Oye, ponte en pila pa' la nueva era Un joven con una visión resuelta Mucho gusto para ustedes, yo soy Pac B-U-C-K, Pac B-U-C-K, Pac B-U-C-K, Pac Destroying the beat in a one shot B-U-C-K, Pac B-U-C-K, Pac B-U-C-K, Pac Destroying the beat in a one shot Adivina qué, dale vuelta a Lon Pei Deja que ruede varias veces, saca un sample del 96 Deléitate, con la sopa y seco que te traje Métrica de alta calidad y con kilometraje Avivando buena música de tiempos Haciéndome el experto, dominando el tempo Retumbando siempre, provocando eco Estoy buscando trascender, quiero vivir mis sueños B-U-C-K, Pac B-U-C-K, Pac B-U-C-K, Pac Destroying the beat in a one shot B-U-C-K, Pac B-U-C-K, Pac B-U-C-K, Pac Destroying the beat in a one shot B-U-C-K, Pac Oye Ponte pila pa' la nueva era Voy a hacer que la música de un par de vueltas Un joven con una visión resuelta ¿Qué tal? Mucho gusto para ustedes, yo soy Pac Un hombre mítico desde Shakespeare ¿You hear me? I'm the devil, never you kill me ¿You feel me? Dime Lucy, I'm the star morning Nice to meet you, my homie El buen chico, size 90 y pico, si quieres clase de rap, mucho gusto, yo te explico Y yo sé que es rico a lo que me dedico, me ponen una pista y yo resuelvo en un radico, dilo B-U-C-K, deleítate, B-U-C-K, métrica de alta calidad y con kilometraje B-U-C-K, 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 B-U-C-K B-U-C-K, 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 B-U-C-K B-O-N-G-O Music B-O-N-G-O Music